Una moja en la puente, el bicho al galerón Ay, si tú te volvieras, no tú salte voy a trepele y tres Y ahora sí que vivo con usted, déjame la sola Ay, soy una, la quiero llover, saltar y brincar o dar vueltas al aire Busca una de tu gusto que te acompañe, que yo no puedo acompañarte Que lo va a reinar, la politana Y van los cabralieros que llevarán hacia el trepele y tres Y ahora sí que vivo con usted Que lo va a reinar, la politana El cabralieros que llevarán hacia el trepele y tres Y ahora sí que vivo con usted, déjame la sola Ay, soy una, la quiero llover, saltar y brincar o dar vueltas al aire Busca una de tu gusto que te acompañe, que yo no puedo acompañarte Que lo va a reinar, la politana Y van los cabralieros que llevarán hacia el trepele y tres Y ahora sí que vivo con usted De noche en la bolera, desde un mundo azul, todavía me cago el tiempo a la cara que soy al trepele y tres Y ahora sí que vivo con usted Y ahora sí que vivo con usted, déjame la sola Ay, soy una, la quiero llover, saltar y brincar o dar vueltas al aire Busca una de tu gusto que te acompañe, que yo no puedo acompañarte Que quiero la reina, la politana Y van los cabralieros que llevarán hacia el trepele y tres Y ahora sí que vivo con usted Si quieres que yo te quiera Tírame nueces, tíramelas a pares Cuatro, dos, ve, que sea el trepele y tres Y ahora sí que vivo con usted Déjame la sola, mi solina la quiero llover Saltar y brincar o dar vueltas al aire Busca una de tu gusto que te acompañe, que yo no puedo acompañarte Que es la reina, la politana Y van los cabralieros que llevarán hacia el trepele y tres Y ahora sí que vivo con usted ¡Gracias!